Hace cero grados de temperatura en esta hermosa tarde y este es en dirección a Folkunga Gotan desde Jet Gotan Sinos, 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 sinos. Suntos, sinos, sinos. Son las 5 y 20 minutos de la tarde, de esta deliciosa tarde. No hay un nombre más esencial, más práctico, que diga toda la verdad, sino que esta es una tarde deliciosa, una tarde perfumada, una tarde con una temperatura súper agradable. Y hoy es sábado, sábado hermoso, sábado 4 de marzo, en la estación exuberante, la estación de invierno. Volcunga Gotan, en pleno. Gracias por ver el video.